Música Gracias por visitar nuevamente este canal, soy el licenciado Manuel Gómez o Palman Gatfer como ya también me conocen El día de hoy vamos a entregarle unos estudios de modalidad 40 a los compañeros que nos visitan Ya que recordemos que afortunadamente ya que estamos regresando a esta nueva normalidad Pues ya también estamos volviendo a los asesoramientos presenciales Recuerden que estamos aquí en Ciudad de México en el caso de que ustedes requieran una planeación personal Ahora bien, tal y como les comentaba en el título del video de hoy Necesito que tengan cuidado todos los que nos están viendo y ustedes como presentes ¿Por qué? Les indique que durante este mes voy a estar tratando varios aspectos derivados del tema de las Afores Y uno de ellos es un problema que podremos considerar que si es grave Porque estamos hablando de un tipo de homonimia Que puede dejarlo no solamente sin la pensión sino inclusive también sin los recursos depositados en la cuenta individual Si, de todo el tipo de homonimia es que pueda haber esta es la más peligrosa de todas Si, es una homonimia en la cual dos personas comparten la misma cuenta individual O sea, dos o más personas tienen la misma Afores Si, y aquí puede ser un... Se puede complicar cuando algunos de estos homónimos Ejerce primero su derecho de pensión Como lo pudimos ver al inicio también del video que les compartí Si, ¿Por qué? Porque en estos casos dice el Seguro Social ¿Sabe que yo ya entregue una pensión? Este es problema de usted porque no nos arreglo a tiempo O sea, todo esto de hecho la responsabilidad es del Seguro Social y de la Afore Pero muy conchudamente como solemos decir Pues ya le dejan la culpa al asegurado o al dueño del... Bueno, si al titular de esta cuenta Si, le dicen del problema ya hasta que pues prácticamente se presentó Ahora, esto quiere decir entonces que todas las aportaciones Tanto de vivienda y del sistema de oro para el retiro Lo que es el SAR Si, lo va a retirar otra persona Ya sea o a modo de pensión O lo va a retirar a modo de negativa Recuerden que la negativa de pensión es cuando No tienen derecho a pensión Si, porque tienen la edad pero no cumplen con el mínimo de semanas cotizadas En este caso dice la Afores ¿Sabes qué? Ahí va lo que tengas acumulado Como pueden ser 50 mil o 500 mil pesos Si, este tipo de situaciones Créanme que ya cada vez se van a hacer más y más comunes Porque para este año que viene 2021 Les he indicado que ya viene la primera generación de pensionados Con el sistema de Afore Si, aquellos que empezaron a cotizar A partir y posterior del primero de julio de 1997 Entonces se van a dar cuenta que hay demasiados problemas Con este sistema de Afores Si, que obviamente no les dicen Porque pues aquí el panorama es que pintar que es bastante útil Que nos conviene a todos Si no, no nos conviene a muchos de nosotros Algo que les voy a pedir Que inclusive antes de que se comprometan a pagar la modalidad 40 Es que vayan a sus respectivas Afores Si, y pidan que verifiquen lo que es su expediente de identificación A la persona que los atienda Al ejecutivo o ejecutiva Dígales, oiga señorita Yo quiero que me diga que si mis datos de la Afores son correctos Que no presente yo algún tipo de homonimia Porque aunque no lo crean O sea, este tipo de casos para mi Si llegan a ser un tanto recurrentes De aquellos que si pagaron su modalidad 40 Como se las acabo de calcular yo Y desafortunadamente se enteran Que la Afores a la cual se estuvo Recibiendo estos pagos Si presentaba este problema de la homonimia Si, entonces créanme El sistema tiene demasiadas deficiencias Muchas, o sea no, son demasiadas Si, si les sugiero que se metan un poco A sitios oficiales Y revisen que han tenido varios tipos de multas Por parte de la CONSAR En las cuales pues incluso Si incurren en prácticas deshonestas Entonces las Afores no es algo de lo que Por el momento podamos prescindir O sea que dijéramos Sabes que no, yo me salgo de la Afore Y que sea el seguro social Quien administre mis recursos No, no funciona O sea es algo que a fuerza necesitamos todos Hay una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador Para que solamente exista una Afore Administrada directamente por el Estado Si, propiamente por lo que es Su banco del bienestar Es algo que obviamente Pues no se va a dar de aquí a Yo creo que ni siquiera de aquí a un año Porque el sistema de Afores es todo un engranaje Político Inclusive me atrevo a decirlo Que si necesita una reforma Completamente integral ¿Cuál serían las ventajas? De que obviamente pues Al menos en teoría Ya había una fiscalización directa De cómo se están invirtiendo Y cómo se están asignando Los recursos derivados De estas cuentas individuales Si, porque también muchas veces El Afores Aún y cuando desafortunadamente Fallece el titular de la cuenta Se niega a devolver Lo ahorrado a los beneficiarios Por lo mismo de que No, es que su papá O su mamá O el abuelito Traía una homonimia Y no lo arreglo Y cómo sabemos Que él era él Y que no era una copia O sea, ya son argumentos Bastante idiotas Por parte de estas instituciones Si, entonces Aquí yo les invito A que si O sea, si contraten La modalidad 40 Pero Antes de eso Tómense unas cuantas Porque si, si lleva un rato Tómense por lo menos Un rato Unas cuantas horas Vayan a su respectiva Afores Y solicitan que Revisen su expediente De identificación Si, si ahí les dicen Que necesitan llevar Algún otro documento Está bien Aquí se trata de que La pensión Pues no se les llegue A complicar a futuro Bueno Pues ya una vez Dicho esto Les repito Que por favor No se pierdan Las publicaciones Del canal Síganos Déjenos sus preguntas Y comentarios Solicitan los estudios Para que sepan Cuanto tienen que invertir En este régimen De continuación voluntaria Y nuevamente Les reitero Que esto No se suspende Hay algunas personas Que están confundidas Porque creen Que derivado A la contingencia El seguro No está haciendo Los trámites De Para inscripción De modalidad 40 O de pensión Esto es falso Sí Si hay alguna Es muy raro Pero sí se está presentando Si en algún estado De la república En alguna región No están dando Estos servicios De todas maneras Pidan que Los canalicen Alguna otra Este Alguna otra oficina También por eso También por eso Desde que empezó Este problema En abril Les había indicado No se confíen Con que Ay pues Se me vence De aquí a La vigencia De los 5 años De la modalidad 40 Se me vence En 4 o 6 meses Si no No se confíen Porque créanme Que a veces Conozco muchas personas Que en 5 años No hicieron nada O sea Nada Nada Si Ni contrataron Esto Ni invirtieron Ni trabajaron Y etc Entonces cuando Pues si Vienen entonces Problemas Pues ya Más tediosos Bueno Nos veremos Próximamente Nos veremos Próximamente Y no dejen De visitarnos Hasta pronto Próximamente